Vamos a darle la bienvenida a Manuel Pérez Figuereo, quien es presidente. William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados. Por cierto, que nos recuerda tu hermano, que murió hace ¿cuántos años? Como tres. Ya hace cuatro años. Cuatro años. Dirigente también de Transportistas. Vamos a ver, ¿cuál es la situación de los transportistas, las preocupaciones que tienen ustedes en estos momentos? Sí, bueno, buenos días al pueblo dominicano. Agradecer a Bolívar Díaz, agradecer a Adalberto por darnos siempre la oportunidad de comunicar las inquietudes que tienen todos los sectores de la vida nacional. Nosotros ahora mismo nos encontramos inmersos en lo que es la sustitución de flotillas para nuestros afiliados y otros también. Ustedes están trayendo vehículos eléctricos, flotillas eléctricas. Nos atrevimos a dar ese paso ya por la preocupación que tenemos cada día por el sector choferil y porque realmente los choferes están gastando el 70% de la producción diaria en insumos y combustibles. Es decir, un chofer que produce mil pesos, se le van 700 pesos nada más en los que echa de gas o diésel y completa con el aceite porque aquí hay vehículos que gastan un cuarto de aceite diario. La gente es regular. Un vehículo muy viejo entonces. Los responsables número uno de la contaminación es el sector transporte en su máxima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente que tiene un vehículo en uso privado, si ve que está mal o que está humillando, pues puede repararlo. Pero el sector choferil, con el déficit que tenemos en la operación, es difícil de poder restaurar un motor cada vez que se deteriora. Entonces, ahí va que termina el chofer llenando la ciudad de humo, contaminando, que el muflae es roto, que un escape de gas. Toda esa contaminación le va a usted que no está viendo, ciudadano, cuando va caminando por la acera. Por eso es que usted a veces lleva a un niño en brazo para un centro médico y cuando lleva al niño llega con los pulmones afectados. ¿Por qué? Porque usted cruzó dos esquinas y ahí le pasó un camión o un autobús o un minibú o un carro. No importa que sea de CNTU, que sea de cualquiera. Todos somos responsables a esto. Eso no ha llevado entonces a nosotros a buscar alternativas. Los vehículos eléctricos, usted puede tomarse un café, leer un libro, en medio de 100 vehículos eléctricos encendidos, usted ni cuenta se va a dar. Puede dormir con él en la sala de su casa. ¿Y cuántos vehículos usted ha traído eléctricos? Hasta ahora hay ciento y pico de vehículos en manos de particulares que nada más no son nosotros. Pero de la central de trabajadores unificados, transportistas unificados, ¿cuántos? Hicimos un único lanzamiento que se hizo en Los Bravos y con cinco unidades porque estamos entrando en el proceso. Ahora tenemos que seguir diligenciando la entidad bancaria para que entiendan y conozcan este proceso. Eso sabe que es algo en el país todavía un poco desconocido, sin embargo en otros países es algo ya bien avanzado. ¿Qué esperamos? Bueno, que sea del agrado del pueblo dominicano, que el pueblo entienda que estos carros son amigables al medio ambiente, que entienda que pueden manejar el proceso con facilidad de recarga. Tiene un cargador portátil. ¿Y dónde recargan? En la casa. ¿Electricidad? ¿Todavía no hay estacionamiento, estaciones de recargo aquí de electricidad? Sí, existen 31 puntos de recarga. Sí. Claro, el empresario Charlie Sánchez, que es uno de los máximos empresarios de nosotros, está trabajando con todo esto. Y Carlos Lantigua tiene ya varios cargadores, 31 puntos de carga aquí en República Dominicana y básicamente en el Gran Santo Domingo, en el interior del país. La idea es llevar en los 158 municipios el centro de recarga. Algo bueno e importante es que los supermercados bravos han iniciado el proceso de que se instale una reunión que subimos con ellos. Mira, vamos a instalarlo y que la gente se beneficie también, el que venga a hacer su compra pueda cargar gratis. Espero que otros también se motiven y que sea un efecto dominó esto. ¿Y ustedes van a traer también autobuses, minibuses? Sí, nosotros estamos... Eléctricos, quiero decir. Sí, no estamos muy comprometidos con lo que es el transporte escolar estatal, esperando que el gobierno pueda darnos en esto. ¿Qué facilidad te dando el gobierno? Porque al no tener combustible de fósiles y no tener contaminación debe ser incentivado. Seguro hay algún incentivo, ¿no? Bueno, debe existir algún incentivo y ojalá se motive el gobierno a conversar de esto, porque hasta ahora solo existe el que en el pago del impuesto el 50% de impuesto no da más, pero en todos los países del mundo es un 100%. Pero, ¿qué es lo que le digo? Que ojalá el gobierno dominicano aprecie el sistema de transporte escolar estatal, que es lo que más nos hemos preocupado, porque la preocupación de nosotros es alta por esos niños que andan a veces caminando a la escuela y que son atropellados con la inclemencia del tiempo. Para que no existe eso, el transporte estatal. Lo hemos planteado con mucha responsabilidad. Pero lo que ha hecho el Estado es donarle a las elecciones de estudiantes universitarios. Cada vez que donan una guagua, le hacen el daño a la escuela, porque cuando hay una goma pinchada no hay como taparla. Las escuelas no tienen presupuesto para poder abastecer esto, pagar el trofeo. Bueno, lo que tienen que hacer es completarlo, pero que es bueno que no le den. Claro, claro que sí. Se lo donen. Ojalá. En términos de precios, William, los vehículos eléctricos. ¿Fuente a los vehículos regulares? Sí, sí. Mira, la diferencia entre un carro convencional, que es el que utilizamos nosotros, y este eléctrico no es tan abismal. Debe andar entre un 5 a un 8% la diferencia. ¿Tan bajito? Sí, tan bajito. ¿Por qué? Porque nosotros compramos un carro promedio de 2014 y nos salen 500, 550 y este te puede salir en 6,5. O sea, entre 6,5. Un poco más claro. Y también recuerden que esto es por la fiebre, ahorita bajará. Porque cuando comencemos el proceso, ¿qué es lo más importante? Cuando la tecnología se generaliza. Ustedes saben que a medida que nosotros aquí importamos 400,000 unidades Hyundai Sonata para ponerlo en diferentes rutas, que el sector de transporte, entre todos los transportes, tenemos cerca de 400,000 unidades. Eso ejerció una función, una presión fuerte al GLP. Hoy en día una ama de casa va a comprar un cilindro de gas y le sale como que va a conchar o va a hacerlo industrial, o va a usarlo industrialmente. Entonces, las amas de casa van a cocer los alimentos de la familia. ¿Qué pasó con esto? Que no hubo una diferencia en ella, terminando ella afectada. Porque entonces yo que voy a conchar con un carro y usted que va a comprar el gas para usted cocer sus alimentos, entonces usted está pagando el mismo precio. Pero por la presión que nosotros ejercimos en el sector de transporte, entonces se le ha agravado mal la situación a las amas de casa. Esperamos con este desmonte, despacio, porque he organizado, de la salida de nosotros del GLP se libere y las amas de casa puedan disfrutar de un precio especial en su GLP, que ha sido un clamor del sector, pero que quizá no hemos sabido abordarlo. Pero realmente yo pienso que con esta medida que hemos hecho de modo natural, pues la presión bajará y las amas de casa pudieran disfrutar de un precio del GLP especial para ella, como era en los años 70, que el GLP iba en una cabelletica a tu casa, te llevaban el gas y cuando una amas de casa se acercaba a una planta de gas, le tenían aprecio y valor ahora como las amas de casa solo echan gas una sola vez al mes. Y nosotros llenamos el tanque diario, entonces tenemos 100 dispensadores para nosotros, pero los amas de casa solo echan dos filas a veces. Y a veces ni caso le hacen en la planta de gas. O sea que creo que... El transporte, William, el transporte urbano y también interurbano es muy caótico en la República Dominicana, sobre todo el transporte de pasajeros. Yo creo que esta es una de las pocas ciudades del mundo, ciudades importantes del mundo, donde todavía existe el carro de concho. Porque el transporte se ha coletivizado en todo el mundo, es el tren, el autobús, es el que moviliza a las grandes masas transportistas. Y solo los privilegiados pueden usar un taxi, ¿verdad?, para hacer diligencia, o alguien por una necesidad urgente. Pero normalmente es el tren, el autobús, la guagua, como decimos nosotros. Aquí, sin embargo, no ocurre así. ¿Cómo vamos a resolver esto del caos? Igual las terminales, ¿dónde se paran, dónde se quedan las rutas? Es en cualquier lugar. Y molesta al vecino, le daña a veces la vivienda o el negocio. Claro, sí, afecta al medio ambiente y donde está. Y afecta al medio ambiente. En el sitio donde opera. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Por qué no avanzamos ahí? Mire algo, el pueblo dominicano tiene que estar optimista en el punto del transporte. Y no soy funcionario de este gobierno, ni vocero tampoco, pero le voy a decir algo. El gobierno dominicano ha tomado alguna medida importante sobre el sector del transporte. ¿Que no nos gusta a nosotros como trampolistas? Bueno, no nos gusta alguna cosa. Pero es verdad que el metro ha venido a resolver y organizar algo. Es verdad que el teleférico está resolviendo algo. Es verdad que la planificación que tienen con los corredores puede ayudarte. Donde hay 300 carros, que pongan 60 minibuses, ayuda. Ah, que no nos guste como trampolistas porque quizá el negocio no nos venga tan bien. Bueno, pero ¿tenemos 50 años complaciéndonos? Hay 50 años de ejercicio aquí en el sector del transporte complaciéndonos a los transportistas. Yo pienso que también tenemos que sacrificarnos nosotros como transportistas y permitir que el país avance. Entonces yo pienso que sí se ha hecho mucho en el sector del transporte, aunque no sea sentido. ¿Cómo se distribuye hoy día el servicio público de transporte en la capital? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje mueve el transporte estatal? O sea, el metro y el funicular. El teleférico. El teleférico. ¿Y qué porcentaje mueve los minibuses, los autobuses? Y la ONSA, por ejemplo, ¿qué porcentaje tiene? Mira, la ONSA apenas tiene 300 y pico de unidades. Sin embargo, es muy importante y muy notoria. ¿Por qué? Porque la persona que está allí, que es Héctor Mojé, que es una persona con mucha responsabilidad. Y incluso está trabajando sin ruido. Ustedes ven que la ONSA está trabajando y ni se siente. Sin embargo, el teleférico y el metro, aunque la gente no lo percibe ni lo aprecie, pero son tecnología fuera de la contaminación, porque ambos son eléctricos. El porcentaje que tiene que tener el gobierno en el sector de transporte estatal, porque ese es su transporte estatal, debe andar por casi el 9%. Hace un tiempecito tenían un 7%. Entre el metro y... Y el teleférico y los buses. ¿Por qué le digo eso? ¿Y la ONSA? Sí. ¿Y el 90% sigue siendo? O sea, que el 90% sigue siendo privado. Privado y de microbuses y carros. ¿Cuánto concho hay hoy? En cada corredor que existe, por ejemplo, donde está el metro, tenemos ruta alimentadora que pasa en las cientos de ruta alimentadora, que van alimentando, llevando a los usuarios. Pero ya se hace valer el mismo ticket. No hay transfer. No, no, todavía no hay transfer. Todas esas partes. Todavía no hay transfer, pero vamos en el proceso. Recuerden, señores, que venimos. Pero el tema, William, es el siguiente. Mira, estas son salidas a una crisis muy profunda. Pero lo que yo no me explico, y mucha gente no se explica, es porque no se ha trabajado simultáneamente en una verdadera organización del transporte público. Lo que ustedes suponen, los transportistas, eso es lo que dicen. Pero quizá, Adalberto, la situación es como dice don Bolívar. A lo mejor, algunos transportistas no quieren sentarse a compartir esta medida que está tomando el gobierno. El gobierno del presidente Medina hemos visto que ha asumido con responsabilidad y con vehemencia lo que es darle respuesta al pueblo dominicano en materia de transporte. Pero el término del caos sigue, William, sigue. Exacto, el caos sigue y ustedes saben que cada mes se introducen nuevas unidades sin una política de sacar las unidades viejas. Pero yo entiendo. Pero no solamente de eso. Viene nueva y se queda encima de la vieja. Incluso el que compra un vehículo nuevo se lo pasa un primo. Claro, y se queda ahí el reciclaje, el reciclaje de los barrios. Oye, William, la persistencia de rutas que son creadas por particulares, incluyéndolas ustedes, los que tienen organizaciones sindicales, de rutas a donde el que la crea considera que le puede ser útil sin una intervención del Estado, esto lo ha agudizado el caos. Yo te cuento, allí en la Nuñez de Cáceres con Kennedy, hay unas rutas hacia los Alcarrizos y otras zonas por ahí. Óyeme, qué desorden. Y qué perjudicados están empresarios, gente que tiene vivienda, ahí qué desorden. Mira, yo no... Y eso tú lo vas a encontrar por toda la ciudad. Como le dije anteriormente, no soy vocero del gobierno, pero le aseguro que a eso le queda un tiempo. No tanto tiempo. Tenemos 30 años, 40 años, cuando tu hermano, cuando tu hermano surgió, estábamos nosotros comenzando en uno más uno. Yo recuerdo cuando retornó Balaguer en el 86, creó la Comisión Técnica del Transporte y compró las guaguitas azules aquellas. Sí, sí, sí. Y la banderita. La banderita, esa es la banderita. Y ya se hablaba de un orden. Y se hablaba inclusive hasta de modificar los horarios de entrada y salida del mundo laboral y del mundo escolar para evitar las horas picos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y no ha pasado nada. ¿Cómo yo te creo que ahora en el último año? En el último año el gobierno se va a resolver eso. No, y no es que me crea a mí porque yo no soy funcionario. Lo que le digo es que sí está la planificación, sí se ha estado ejerciendo algún tipo de medida en pos de mejorar el sistema de transporte. Y ustedes nada más pueden ver lo visible porque ustedes ven cuando impacta. Pero sin embargo en la parte técnica que nos están mandando a buscar, la gente del Intran y que vamos mirando y que vamos mirando cómo se está planificando. Y vamos viendo cosas incluso como les dije ahorita que no nos gustan pero que hay que compartirla. Se ve que vamos hacia ese horizonte. Ahora bien, sin los transportistas se hace difícil. Sin los transportistas, sin la participación, sin que entiendan que a veces por ganar los dos centavos lo que hacemos es que perjudicamos la salud de la gente. Que ese odioso, esa odiosa terminal que hacemos frente a una vivienda ajena donde nos acumulamos con 200 carros, a los choferes hacerse pipí quizá en frente de toda esa gente, a veces regar basura, a decir palabras o cena. O sea, seguimos viviendo eso como en los 80, como tú lo estás planteando y es una realidad. Ahora, hemos visto la planificación. Ahora es peor. Sí, ahora es peor. Entonces, yo he visto la planificación y en eso está eliminado. Ahora, ¿cuándo pasarán a ese punto? Ya de eso sabrá el Intran cuando entra. Pero sí se está organizando, al menos en planificación como te dije, y sí están ejecutando porque cuando te tiran el corredor de la Lincoln con la ONSA, cuando la ONSA pide un corredor y se lo dan, eso, aunque estamos compitiendo con la ONSA en algunos lugares, en los alcaldes yo salgo junto con la ONSA, la ONSA de nosotros. Pero, al final, se va a imponer el que tenga más fuerza y el gobierno dominicano, si el que no quiere entender lo que está haciendo, puede imponer la fuerza. Y recuerden que nosotros no gozamos de la simpatía del pueblo dominicano en materia de transporte. Pero no hay conversación en este momento encaminada al reordenamiento de transporte urbano para ver si mejoramos ese caos vehicular que hay en la ciudad. Sí, ha habido conversación, incluso recientemente estuvimos en Intran, reunidos con la directora, con la finalidad de buscar alternativas. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como gremialistas? Y espero que los demás también lo estén haciendo, buscando alternativas. Y nosotros llevándole solución al pueblo dominicano, entendiendo que somos nosotros los que creamos el caos, de que somos los responsables a cientos de... Pero el responsable es el Estado, que no ha podido establecer el orden. Claro, pero recuerda que nosotros tenemos que también, como elemento juicioso, una gente que sabe cuando está la cosa bien y cuando está mal, también tenemos que ponerlo en otra parte. O sea, todo el Estado dominicano tiene que hacerlo. Nosotros estamos haciendo propuestas y estamos trabajando y estamos avanzando para liberar el país de toda esa chatarra que tiene que ver con CNTU y algunas rutas que deseen también venir. ¿Cuántos agrupan ustedes en la CNTU? Nosotros tenemos 110 mil unidades. ¿110 mil? Exacto, somos la tercera federación. Hay federaciones más grandes. Como FEDATRADO. Exacto, que también si desean pasar a buscar iniciativas de mejorar, ahora si queremos criticar... Pero FEDATRADO tomamos varias iniciativas. Sí, sí, muy buenas. Es importante ser el corredor, por ejemplo, la 25 de febrero. Claro, no se han organizado, se están organizando. Es muy interesante. Pero el tema es el Estado, porque el Estado tiene que estar por encima de los intereses particulares. Y poner en primer lugar los intereses comunes de la gente. Claro, eso es. Y en eso el Estado no es de que, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, tiene que tomar medidas. Esos 110 mil, ¿qué proporción son de vehículos pequeños, de carros? En su gran mayoría son carros, minibuses, autobuses y camioncitos. Los camioncitos que viven. ¿Pero cuántos carros hay? ¿Conchos? En conchos. ¿Cuántos ustedes tienen? Tenemos alrededor de 20 mil unidades. ¿Y cuántas unidades de conchos que hay en la ciudad de Santo Domingo? Pasan las 400 mil. ¿Las unidades de conchos, de carros? De conchos, de conchos. Cada unidad, cada ruta está compuesta por 350 carros, 200 carros, todo depende del tamaño. Y avanzando. Ahora, eso el Intran contempla, según nos ha comunicado, ¿verdad? Contempla que en los nueve corredores que ellos eligieron para limpiar la ciudad, para organizar la ciudad, nos comunicaron que debemos salir de ahí o convertirnos a minibuses, como ellos están planteando, o autobuses. O sea, para tratar de coletivizar el transporte. Pienso que una buena medida, sin embargo, hay que ver, porque también se habla de ahí, ahí tiene un poco de desplazamiento. Nosotros hemos estado trabajando inmerso en lo que es el sistema de transporte escolar estatal. Lo hemos presentado al señor presidente. ¿El sistema de transporte? Escolar estatal. Escolar. Para que seamos como los otros países también, modernos, donde tu niño, tú nada más lo pones en la acera, lo recoge en el autobús y vuelve y te lo deja ahí. O sea, ¿por qué tan traumático? ¿Por qué ha costado tanto trabajo el Estado poder apoyarnos en esta medida? O apoyar al pueblo, porque ni tan siquiera es nuestra. Es del pueblo. Yo pienso que pudiéramos casarnos con la gloria como país y que los niños pasen a empezar a disfrutar. Al final, hacer un llamado al pueblo dominicano a que comedimiento ahora a los choferes, que no aumenten el pasaje. Y ustedes están haciendo esfuerzos por la educación a los choferes. Tenemos una escuela propia de CNTU, gracias a Dios que nos faltan algunas cosas, pero estamos avanzando, ya estamos impartiendo clases ahí. Hicimos un acuerdo con la Asociación de Artistas Plásticos con la finalidad de llevar el tránsito a obra de arte, la incidencia, o sea, que los cuadros que va a tener el chofer en la casa, la incidencia de los tapones, del mal manejo, de la incidencia que pasa en el tránsito diario para que esto sirva de crear conciencia en el hogar cuando llegue y vea la imagen en que vivimos. Y eso nos ayuda mucho y nos está ayudando muchísimo. Además de esto, estamos a través del programa Mujeres al Volante RD enseñando cientos de mujeres a conducir para que aprendan. Pero yo estoy confundido porque tú dices que ustedes solo tienen más de 20 mil conchos asociados. ¿Cuánto en total tú crees que son los carritos de conchos? Dicen que 400 mil. Tienen que haber cerca de 400 mil unidades. Pero no, ¿en la ciudad de Santo Domingo? En el Gran Santo Domingo y en muchos lugares. Porque el último estudio en el que se fundó la ley de tránsito hablaba de 20 y pico mil nada más. No, son muchos, son muchos. Hay muchas rutas que salen de los lugares. Mira, ahora nosotros estamos haciendo una ruta en Matagorda, que es de Villamella, a Lobando, y acabamos de salir de la ruta ahora mismo de los Alcarrizos, del Tamarindo. O sea, si tú te puedes analizar, cada demarcación es grandísima y está suplida por carritos. ¿Por qué? Porque no hay autobuses. El resulto es que tenemos que prepararnos porque el concho va para largo. El concho va para largo. Y usted se para ahí en la Kennedy a mirar. La directora, hace un año, que iban a sacar ya de los ejes troncales de la ciudad, los carritos. Sí, ya ellos nos llamaron para eso, nos comunicaron esa información. ¿Y cuándo es que van a sacarlos? Ellos están trabajando en el proceso. Nosotros estamos esperando cuando se comience a organizar, pero también estamos trabajando con la finalidad de aportar lo que podamos nosotros desde nuestro sector. Bueno, muchísimas gracias, William Pérez Figueroa, por su participación. Él es el secretario general o presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Unificados. Así que gracias por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, porque de esta manera llegamos al final de esta entrega de su telediario 1 más 1. Mañana la cita de nuevo, acá en Teleantillas, desde las 6. Gracias. 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 Gracias.